Estamos viendo como están trabajando los muchachos en este momento. ¿Qué es lo que se está haciendo específicamente acá en el gimnasio? Se están cambiando algunas de las maderas del parqué que están deterioradas y en la parte sur, digamos, ha cedido en algún momento el gimnasio y bueno, había quedado un poco ondulado, así que se está sacando un metro y se hace toda una carpeta de cemento alisado. Y bueno, este año vamos a arrancar ya con el piso bien pintado, todo acorde a las necesidades y las actividades del gimnasio. Claro, a ver, cuando uno habla del paso del tiempo, el gimnasio también, que es una de las obras que arrancaban ya hace muchos años atrás, también tiene esto, ¿no? Esto del uso, de la misma cuestión climática que ha formado parte de la historia también, recién lo marcaba vos. Imagino que esto tiene que ver también con el tema de las napas. Sin duda, en algún momento ha cedido el club cuando las napas estaban muy altas. Ahora no está teniendo problema de cedimiento, pero en algún momento ha cedido y bueno, quedaron las secuelas, las estamos reparando. A ver, tablas, un piso que viene de muchos años. ¿Esto cómo va a quedar finalmente? En realidad va a quedar muy bien. Estamos sacando las tablas del costado donde había cedido y esas mismas tablas las estamos usando en la parte donde está el desgaste del propio uso. Estamos usando tablas que están sin uso prácticamente porque son las del costado y las estamos poniendo acá en la cancha donde el tránsito es continuo. ¿El trabajo este hasta cuándo lo tenemos? No, esta semana tenemos que terminar sí o sí con el gimnasio porque la semana que viene ya desagotamos la pileta cubierta y arrancamos con la pileta que hay un trabajo bastante grande aparte de pintura y refacción. Hay que reparar un poco los anclajes del techo que se han oxidado con el tiempo y antes del 20, 25 tenemos que terminar porque tenemos que ya terminar las dos salas que nos faltan del jardín porque ya el primero de febrero arranca el jardín así que estamos con los tiempos medio apretados. O sea, mientras las vacaciones transcurren, ¿esto no para? No, no, no. Hace 15 días que estamos con el club a full, ya la gente estaba un poco en el country y ya del country nos vinimos todos por acá porque en febrero arrancan toda la actividad y bueno, quedan algunas cosas para seguir haciendo. En marzo generalmente arrancamos con alguna obra media grande que creo que este año va a ser Teni el que va a agarrar la primera obra de esa obra más complicada y más larga que va a llevar un par de meses.